Lautaro Acosta, un fenómeno, un fenómeno Lautaro Acosta. Ya hubiera querido Maradona tener a Lautaro Acosta. ¿Sabes a quién tenía Maradona? A nadie. ¿Sabes a quién tenía Maradona? Brown, Gallego, Cuchufo y Enrique, Cuchufo, Brown, Enrique, Cuchufo. Cuchufo, Cuchufo, el socio de Maradona. Cuando Maradona fue campeón del Módulo Argentina, era Cuchufo y Enrique y Brown. Y el pase, el segundo pase, era otra vez Cuchufo. Paco, Paco. Y el ex seleccionador, hay una...